¿Qué video puede explicar? Entonces ahora sí. Bueno, grupo, vamos a estar a 180 metros de profundidad. Sí. En la catedral no los bajan. Son 180 metros desde la cima de la montaña a la catedral. De acá son 33. Pero sí vamos a ir al altar. Claro, allá los llevo. Pero primero van a pasar por otros niveles. Bueno. O sea, primero pasan por el Viacrucis, que son como las capillas de lo que le sucedió a Cristo. Sí, sí, sí. Después vamos a la cúpula y al coro, y por último a la catedral. Ah, sí. ¿Listo? Como ustedes ven las estaciones de Viacrucis de regreso, les recomiendo que las fotos del Viacrucis las tomen de regreso. De regreso. Porque ya uno ve con más calma, ya conocen qué sitios son los mejores. Sí. Bueno. ¿Y usted nos acompaña hasta allá? ¿Y usted viene y nos deja todo? No, yo los acompaño todos. Todos los recorridos. Cuidado por ahí que hay ahí. Gracias, mi señora. Gracias. Gracias. No, acá estamos en el pueblo de Zipaquirá con mi guía. ¿Cómo se llama usted? Javier. Javier. Y estamos yendo hacia la primera maravilla de Colombia. Con mucho gusto voy a mostrarle todo el recorrido. Yo estoy con una pareja de qué parte de Colombia? De Huila. De Huila. Ah, mucho gusto. Yo de Huila. Estoy con un amigo de Brasil y un guía. Gracias. O sea, un guía privado. Solamente tres personas. Ya no se ve mucha cosa. Estamos yendo hacia la... La catedral de Zipaquirá. La catedral, pero la altura... 180 metros. 180 metros. Profundidad. Profundidad. Estamos bajando más, ¿eh? Sí, estamos bajando. Ustedes fueron a la antigua catedral. ¿Ustedes son de acá, de esta parte? Sí, sí. Ah, listo. Entonces, vamos a empezar. Con la primera catedral se hizo turismo por 40 años. Sí. Que caían... Pimbraba el agua. Vamos acá primero. Solamente huevos a mi rostro. Nos vemos adentro.